¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Comenzamos esta nueva edición de Conexión Rioja en este lunes 24 de junio, día de San Juan. Así que desde aquí felicitamos a todos los Juanes y Juanas en el día de su onomástica. En un día en el que hemos conocido que la primera ola de calor va a llegar a nuestra comunidad, lo hará en los próximos días, y el fin de semana será donde se registrarán las temperaturas más altas, superando los termómetros rurijanos los 40 grados. El verano ha entrado con fuerza, sobre todo a partir del jueves, cuando se espera que en el Valle del Ebro alcancemos y superemos los 40 grados. La culpable es una masa de aire cálido tropical que nos llega desde el norte de África. ¿Pero es normal que esta ola de calor llegue tan pronto a la península? Hombre, normal, normal no es. De hecho, Aymet ha hecho un aviso especial y lo califica como ola de calor excepcional. ¿Por qué? Por su duración, que es importante, que va a durar por lo menos 5 o 6 días, y por su intensidad. Es raro que en el Valle del Ebro se superen temperaturas de 40 grados, pueden caer récords históricos, tanto de temperaturas máximas en un mes de junio como absolutas, y eso es lo excepcional. Una hora de calor que durará previsiblemente hasta el lunes, cuando se espera que el tiempo empiece a darnos una tregua. Los modelos varían un poco. Algunos decían que podía empezar ya a cambiar o a bajar las temperaturas a partir del domingo. Ahora lo han extendido un poquito más hacia el lunes y veremos cómo acaba esta ola de calor que se nos viene. Temperaturas altas por el día, pero también por la noche. Se espera que sea difícil conciliar el sueño durante estas madrugadas. Sin duda, porque no solamente hay que tener en cuenta las temperaturas máximas, hay que tener en cuenta también las temperaturas mínimas, que ya sabes que si no bajan de los 20 grados, se consideran noches tropicales en las que es muy difícil conciliar el sueño. Pero esta ola de calor no es algo esporádico, y es que según las previsiones se puede volver a repetir en los meses de julio y agosto. Bueno, pues sin duda, ya sabes que las olas de calor son fenómenos típicos del verano, son fenómenos típicos de los meses de julio y agosto, y por supuesto que una vez comenzado el verano, esto se puede volver a repetir. Las predicciones estacionales de AMET acerca del verano dicen, esperan un verano algo más cálido de habitual, con precipitaciones normales, pues veremos si esto se puede volver a producir o no, pero desde luego posibilidades hay. Así que mucha paciencia, porque verano solo acaba de empezar.